11 meses han pasado ya desde que se registró el primer caso de COVID-19 en Guatemala, pero ¿qué dicen los guatemaltecos cuando la vacuna ya se encuentra en nuestro país? ¿Qué piensan ellos? ¿Se van a vacunar o no? Vea el siguiente sondeo. Ha sido difícil, pero ahí sí que solo Dios lo puede ayudar a uno, ¿verdad? Ya son 11 meses desde que el COVID-19 llegó a Guatemala. La vida sin duda ha cambiado en este tiempo. Oficialmente, más de 167 mil personas se han contagiado y más de 6 mil han fallecido. Conversamos con las personas para conocer su opinión al respecto durante este tiempo. Pienso que también lo que más me invento es el pensar de muchas personas, que a veces no creen y que a veces por su misma necedad, a veces muchos han perdido la vida, infectan a la familia. Eso es lo que más impacta, que muchos no quieren entender. No sé si es porque se meten en la necesidad de que son inmunes a todo, pero no es así. El usar la mascarilla de forma permanente en lugares públicos es una de las costumbres que fue más difícil de adoptar, según la población. Sí, eso es algo que yo pienso que a todos nos costó, porque como platicamos nosotros entre compañeros y familia, de que aunque nos cueste, pero la realidad es que lo tenemos que utilizar para evitar ese contagio. Pero bendito sea Dios, ahí nos venimos acostumbrando y gracias a Dios nos ha ayudado bastante. Entonces, con la gracia de Dios no nos ha tocado esa enfermedad, pero ahí vamos luchándose. En medio de la pandemia ha habido limitaciones para evitar el contagio. Muchos no se han contagiado y es porque han tomado medidas. Sin embargo, refieren extrañar la vida que aún se percibía hace un año. Y extraño muchas cosas de antes. ¿Cómo qué? Como salir más, viajar, reunirme más con mi familia, por ejemplo, los eventos y todo eso. Formar una rutina de seguir los protocolos sanitarios ha sido la clave para que varias personas no se contagien del nuevo coronavirus a 11 meses de su registro en el país. Nos hemos cuidado bastante y hemos evitado salir, por ejemplo, y usar el cubrebocas y siempre desinfectarnos con el gel. Eso nos ha ayudado mucho. En estos 11 meses se registraron hechos históricos, tales como la aplicación del toque de queda, cierres de fronteras y otras restricciones. Las personas refieren que siguen tomando medidas para evitar los contagios. Ah, pues que lo que hacíamos era que una persona salía a comprar, bueno, una vez por semana. ¿Y todavía lo están haciendo así? Hasta el momento, ahorita ya están saliendo dos personas. Adiós.